Este lunes, restaurantes del Estado de México aperturaron sus establecimientos, aunque eso sí, solo aquellos que cuenten con terrazas o espacios al aire libre. Los que su establecimiento no tenga algún espacio abierto deberán continuar con las medidas restrictivas que los limita a ofrecer sus servicios a domicilio o para llevar. Esto ha traído descontento de los dueños de negocios, debido principalmente a que de acuerdo con la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México, más del 80% de los establecimientos en la entidad son negocios familiares que difícilmente cuentan con una terraza o algún espacio al aire libre que les permita reaperturar. De acuerdo con ASBAR, los municipios con más restaurantes son Ecatepec y Nezahualcóyotl con 14 mil unidades económicas en conjunto. Sin embargo, son dos de las demarcaciones con mayor cantidad de contagios en lo que va de la emergencia sanitaria. Debido a la pandemia, se estima una pérdida económica de 35 mil millones de pesos que ha traído como consecuencia el cierre total de casi 10 mil negocios en todo el Estado, donde por cada establecimiento que deja de operar, se pierden en promedio ocho empleos. Así pese a esta reapertura, dueños de restaurantes se encuentran desesperados debido al poco apoyo que han recibido por parte de autoridades, donde el riesgo de quebrar se presenta cada vez más cerca. Irving Jaimes, Meganoticias.